¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, más información! Como bien sabéis, en el día de ayer saltó el bombazo y es que Phil Spencer confirmó que los exclusivos serían 100% de Xbox, evidentemente, después de la compra de Bethesda, pero con una excepción que son los acuerdos previos. Ahora bien, desde la prensa han destacado un matiz, el cual creo que no es del todo correcto. Y es que como bien sabéis, si leéis muchísimos de los titulares, habréis visto que habla de acuerdos previos y videojuegos que cumplen algo así como una tradición en las plataformas. Ahora bien, esto, si se lee tal cual, podría estar dando a entender que juegos históricos, como puede ser Elder Scrolls, como puede ser Doom, como puede ser Fallow, como puede ser Wolfenstein, podrían seguir saliendo en PlayStation 5. Dicho esto, tenemos tres opciones. La primera, la buena, que la prensa se haya confundido. La segunda, la mala, que hayan colocado esto intencionadamente por aquello de incitar a avivar la guerra de consolas y con ello, como bien sabéis, conseguir más clics y eso es directamente proporcional a Dinérico. O la tercera, que me haya confundido yo, que también es una posibilidad y también es una opción, ya que no soy perfecto. Pero dicho esto, en base al contexto de lo que pudimos ver en las declaraciones del bono de Phil en el día de ayer, creo que basándome en lógicas, que ya sabéis que cuando intento trazar mis opiniones, mis opciones, mis especulaciones, siempre intento tener una base lógica bastante fuerte. Ahora bien, ¿saldrán estos videojuegos en PlayStation 5? De momento, no ha habido una negación directa, aunque sí que creo que en el día de ayer Phil Spencer fue bastante contundente. Como bien sabéis, lo dijo, y se celebró bastante en las redes por un sector de la comunidad, que todos los videojuegos una vez acabados estos acuerdos serían exclusivos. Luego, siguieron hablando en esta mesa, ¿no? Digo, mesa entre comillas. En esta redonda, en la cual, pues, aglutinaba tanto directivos de exos como desarrolladores y gente importante de Bethesda, más adelante en la mesa se habló de esta tradición, de estos videojuegos tradicionales con un pequeño matiz, que no se habló de tradición, sino que se habló de legado. Ahora bien, ¿qué puede estar diciéndonos Phil Spencer con la palabra legado? Como bien sabéis, cuando hablamos de legado es algo que tenemos en el pasado. Y es decir, él hablaba de que se le seguiría dando cobertura a estos títulos con legado en las diferentes plataformas. Obviamente, después de haber tenido una pequeña intervención tan contundente, hablando de los exclusivos de Bethesda en Xbox, es bastante difícil de entender por este contexto, cuando da la sensación de que este evento también era para dar un golpe sobre la mesa. Daba la sensación de que esto era como una especie de carta que se habían guardado en la manga y que en el día de ayer lo soltaron con bastante determinación. Era bastante raro que en este evento se pudiera hablar posteriormente de esos juegos tradicionales como legado. Ahora bien, vuelvo a repetirlo, las tres opciones. Esto, una confusión, se puede entender como tal, o simplemente un titular amarillista. Bueno, eso lo voy a dejar a que vosotros lo juguéis. Lo que sí que voy a hacer es daros mi opinión. Y es que cuando él habla de legado, evidentemente seguir dando total cobertura a esos títulos que están en la plataforma y que son videojuegos como servicios. Es decir, me viene a la cabeza el propio Elder Scrolls Online o pudiéramos estar hablando también de ese Fallout 76. Es decir, cuando hablamos de legado, lo que hemos dejado hace referencia total a estos videojuegos que evidentemente se van a tener que seguir manteniendo, se va a tener que seguir trabajando en ellos. Es por eso que lo ha tenido que matizar Phil Spencer en las diferentes declaraciones. Me explico. De hecho, fue preguntado con una pregunta clara de si van a salir los exclusivos 100% en las plataformas de Xbox y él aquí simplemente respondió no puedo hablar de todos ya que tenemos acuerdos previos. Evidentemente, si en este momento, si en este fragmento estuviera hablando de que futuros videojuegos que tengan una tradición y un legado seguirán saliendo en la competencia, esta frase que yo acabo de sacarme de la manga la tendría que haber utilizado Phil Spencer cuando se le hizo esa pregunta y no mucho después, cuando se seguía profundizando en estas diferentes opciones, en estas diferentes posibilidades, vamos a decirlo de alguna manera, la hoja de ruta de Xbox, vete esta. Es por eso que podemos entrar también, y esto también es algo que puede ser medio negativo, dejar siempre palabras que pueden llevarse a la interpretación. Y también es totalmente cierto pues que hay algún sector de la comunidad que siempre se intenta agarrar a algo como un clavo ardiendo y ahora, en este fragmento de declaraciones, pues es evidente que se ha convertido dicho clavo ardiendo. Aún así, yo personalmente, tampoco puedo descartar ninguna de las opciones y ninguna de las posibilidades porque evidentemente ya no es solo que la hoja de ruta de Xbox Bethesda es esta y yo creo que es bastante clara. Pero esto, todo esto puede estar sujeto a cambios y evidentemente igual, si hay algunas turbulencias en este futuro, tan arriesgado de Xbox Microsoft, recordar que no es nada fácil venir al mundo de los videojuegos, gastarte 10.000 millones de dólares en comprar estudios, sacar un nuevo modelo de negocio que viene de la mano del Game Pass y por supuesto cambiar el mundo de los videojuegos, evidentemente, esta fractura, esta ruptura de lo que es el mundo de los videojuegos como lo conocemos tiene sus riesgos, valoro muchísimo esa valentía y sobre todo, lo que puede salir de ahí, siempre hago referencia, no me canso de decirlo, lo que más me ilusiona, lo que más me entusiasma, es la creatividad que pueden salir de estos estudios trabajando en un servicio de suscripción y sin el riesgo que esto nos llevaría, por supuesto, sacarlos de manera totalmente individual con el peligro que tienen los fracasos en ventas. Ahora bien, lo digo, me puedo estar equivocando yo, por supuesto, puedo estar yo haciendo una interpretación negativa de las palabras de Phil, al igual que le puede pasar a la prensa, no quiero entrar en un territorio mal intencionado, pueden haberse confundido también. Si analizáramos el escenario que quedaría, suponiéndose que estos videojuegos de tradición en plataforma siguieran llegando, es decir, que el Fallout 5 de turno llegara, que Eldritch Scrolls 6 llegara, el tema de Doom y Wolfenstein no lo tengo tan claro, porque Doom, recordar que independientemente de que sea una saga histórica, este videojuego resucitó en 2016. Podríamos decir algo parecido con Wolfenstein, que resucitó al inicio de la pasada generación. Es decir, ¿entrarían estos como títulos tradicionales? ¿Solo se quedarían los Eldritch Scrolls y Fallout? Esto tampoco lo sé, pero independientemente de que finalmente esta especulación de la prensa o esta frase presumiblemente sacada de contexto que han colocado encima de la mesa fuera cierta, todavía se quedaría un panorama muy espectacular para el ecosistema Xbox. Es decir, todos los títulos no tradicionales son el 95%, el 90% de lo que pueden salir de estos acuerdos y evidentemente todo esto sería Xbox Game Pass día 1 por consiguiente seguiríamos hablando de que el 95, de que el 90 de los títulos sí que serían exclusivos y sí que seguirían dándole un valor añadido totalmente espectacular a lo que es este ecosistema. Por eso sigo pidiendo paciencia hasta el día que no salga el propio Phil Spencer y nos matice que realmente cuando él hablaba de legado hacía referencia a los videojuegos como servicio y es como yo y otros muchos lo han interpretado. Por otro lado, entiendo que muchas veces y también lo digo en infinidad de ocasiones los debates mediáticos al final nos impiden ver lo que realmente importa, es decir, los árboles nos impiden ver el bosque, pero es que lo que se viene aquí es tan grande, es tan absolutamente grande que de verdad estoy ilusionadísimo de ser creador de contenido en este momento en el cual se viene la etapa más tocha, más espectacular de la historia de los videojuegos y poderla vivir como protagonista, es decir, como una persona que la va a disfrutar y que va, por supuesto, a hablar de ella como comunicador y analista, por decirlo de alguna manera, por ponerme estas etiquetas, luego cada uno que me ponga las suyas, ya sabéis que si algo estamos sujetos los creadores de contenidos precisamente a esto, a recibir muchas etiquetas y no suelen ser buenas, también os lo digo. Pero en esta línea y en esta dirección quiero acabar este vídeo con un mensaje de optimismo para todos, absolutamente para todos. Ya seas usuario más afín a Xbox, a Nintendo, PlayStation, PC o la plataforma que sea. Este momento lo vamos a disfrutar todos y es que la competencia, lo que se viene en un grandísimo momento con PlayStation también, sumando exclusivazos, lo mismo podemos decir de Nintendo que está en un momento de forma de ventas increíble y que independientemente de que podamos discrepar a veces con esa calidad-precio de algunos de sus productos, también se vienen algunos exclusivos de un nivel muy alto como puede ser ese Zelda Breath of the Wild 2. También podemos hablar en positivo del estupendo crecimiento del mundo de PC y algunos servicios en streaming que parece que este día no, pero igual Amazon Luna sí. No sé cómo va a acabar todo esto, lo que sí que sé es que Xbox ha dado dos pasos adelante para poder entrar con mucha firmeza en este futuro ilusionante, en esta batalla la cual se nos viene una dimensión desconocida con ese choque de trenes de tradicionalismo y videojuego por suscripción. Antes de despedirme paso a pediros vuestra opinión. Realmente, ¿qué opináis de todo esto? Sobre todo, me gustaría saber vuestra interpretación porque sí que es cierto que aquí cuando entramos en interpretación ya sabemos que cada uno va a reparar su casa y evidentemente los resultados pues los tendremos al final cuando se empiecen a anunciar estos videojuegos. Como siempre vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal. Si os ha gustado el like, si os ha gustado el dislike, cualquier cosa que queráis comentar como siempre sabéis que me encanta y nada más sigamos disfrutando juntos de los videojuegos hasta la próxima. ¡Gracias por ver el videojuegos! ¡Gracias por ver el videojuegos! ¡Gracias por ver el videojuegos! ¡Gracias por ver el videojuegos!